Estamos caminando aquí en el camino de Santa María a Pasco Estamos caminando aquí en el camino de Santa María a Pasco Está horrible el camino El pinche presidente sentado ahí nada más en una silla No ves el camino del pueblo Así batallaban la comunidad de Santa María a Pasco Por sus caminos, por las rodaceras que se hacían en la lluvia Pero gracias a esta nueva administración, a nuestro querido presidente AMLO Que le está ayudando directamente entregándole los fondos Y también le pongo imágenes a los lados del video Porque los videos fueron grabados con el teléfono vertical Y entonces sale negro a los lados Pero para que vean ustedes que aquí en Oaxaca se necesita mucho la pavimentación Este pueblo se está pavimentando, ya lleva 5 kilómetros Reportando el día, el mes, el final de julio del 2020 Que ya van 5 kilómetros De los 35 que les quedan para conectar Santa María a Pasco Con Asunción Nochizplán Y ahí también puedes ir Y hay mucho pulque para que tú puedas disfrutar del pulque De ahí te pasas cerquita, también se encuentra Santiago a Poala Para disfrutar del ecoturismo De su cascada, de su gente Como ustedes pueden ver, así se batalla aquí en Oaxaca Y este pueblo batallaba demasiado Gracias porque grabaron este video y se puede ver Y el cambio ahora que tenemos con las carreteras pavimentadas Pues con el dinero directo que recibimos Es más fácil, porque así administramos bien el dinero No es forma atinada de nuestro querido presidente Porque si fuera por el frián Entonces por aquí pasen los niños que van a la escuela Serían pavimentadas, todavía estarían así Sufrían al tiempo de lluvias, horribles Batallan mucho para caminar En el transcurso para que vayan a la escuela Desgraciadamente falta mucho para ver aquí en el camino del pueblo Y nadie hace nada Estas dos personas ya tienen más de una hora Que estaban tratando de pasar aquí en el caminito Ahorita les voy a preguntar a ver Qué dicen sobre el camino Parece que es doña Juana De lo más larga Ahorita le voy a preguntar Doña Juana, usted qué opina de este camino Que pasa y transmita diario Y día y tarde aquí Con este camino, doña Juana ¿Cuánto tiempo ya va caminando en el camino? Muy malo, en este camino No hace pura seguridad Esa es la pobre abuelita que viene Caminando desde Tierra Colorada hasta ahorita para llegar a Pasco No puede llegar, no puede vivir Buenas tardes Hermanas y hermanos Queremos compartir con ustedes Que nos encontramos en el municipio de Santa María a Pasco Uno de los 133 municipios que ha sido beneficiado con el proyecto de pavimentación A cabeceras municipales Un proyecto prioritario de nuestro gobierno Un proyecto que está haciendo todo un éxito en nuestras comunidades Un logro de nuestros pueblos, de nuestros hermanos indígenas que están construyendo estos caminos con sus propias manos Se trata de una de las prioridades de nuestro gobierno Prueba de ello es que en la Cámara de Diputados ha sido aprobado el programa y el presupuesto para que las comunidades reciban este recurso y lo ejerzan de manera directa Y también con esto generar el empleo que se requiere en nuestros pueblos para que haya ese movimiento económico que se requiere Queremos decirles, compartirles que hay una gran activación de la economía con este tipo de proyectos La gente está contenta, la gente ya hace muchísimos años que deseaba que se pavimentara al menos un kilómetro de su camino Y hoy será este sueño una realidad porque ahora tendrán el pavimento hasta su cabecera El camino saldrá rumbo a Noctislam para conectar con la carretera que conduce a nuestra capital en el estado de Oaxaca Pues queremos decirles, compartirles estos logros porque es uno de los logros de la Cuarta Transformación Uno es uno de los logros de nuestro pueblo, quien luchó y quien el día que eligió a Andrés Manuel López Obrador como presidente hoy Pues tiene este resultado un gobierno que le está cumpliendo al pueblo Un gobierno para el pueblo y para el pueblo Queremos agradecer también al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Su puntual seguimiento para que nuestros objetivos, las metas trazadas en este proyecto de pavimentación a cabeceras municipales Hoy se cumplan, pero sobre todo que se haga realidad ese sueño tan anhelado de nuestros pueblos De contar con su carretera, con su pavimento Les abrazamos a la distancia desde Santa María a Pasco en la región mixteca Aquí muy cerca de Noctislam, muchas gracias A veces me pongo a pensar si no tienen corazón aquellos que nos critican porque estamos haciendo nuestra carretera Y critican mucho a AMLO porque nos da dinero directo para construir estos caminos Especialmente del PAN, que públicamente se ponen a defender la corrupción Estar en contra de las obras, de los proyectos de nuestro querido presidente Son muy cínicos y sinvergüenzas Se paran enfrente y lo anuncian, incluso nos llamaron Somos arrabaleros, apestosos Y el PRI también, él roba pero está más en silencio Pero igual, de la misma corrupción Lo único que la diferencia es que el PAN es muy bocón Habla mucho, igual que su presidente Fox y Felipe Calderón Que siempre están ahí defendiendo la corrupción a través de Twitter Y el PRI roba, está más callado, más tranquilo Pero es lo mismo Las mismas ratas pero diferentes cantarillas Bueno, para que llegues a este pueblo Y hablando ya de otras cosas Me siento un poco conmovido porque este pueblo de Santa María Pasco Sufría mucho en tiempos de lluvia Pues gracias a Dios que ya el presidente le dio los presupuestos Y ahí puedes disfrutar de un sabroso y delicioso mezcal Digo, pulque Porque ahí las mujeres son las que trabajan en el pulque Las mujeres tienen una organización Apoyemos a nuestro pueblo oaxaqueño de la Mixteca Alta Tú puedes entrar aquí por Asunción, Nochistlán Puedes entrar ahí, como le estaba diciendo Son 35 kilómetros, una hora y 15 minutos De caminos de tracería que ya se están pavimentando Y ya van avanzando Ya van logrando ese avance Pues sabemos que nuestro querido presidente Siente con el pueblo, vive con el pueblo Respira con el pueblo Es el mismo sentir que el pueblo Porque él es del pueblo Por eso está dando beneficio a estas hermosas carreteras Aquí vemos mujeres recolectando piedras Para construir estas hermosas carreteras Que estamos viendo de la pavimentación Aquí estamos viendo a las mujeres también del pulque Y el hombre del pulque Bueno, amigos, saludos Y le habla su amigo C. Pérez de Sao Mi nombre es Isidro Pérez de la Costa Chica de Oaxaca No olviden compartir este video Y no se salten los anuncios Porque eso nos ayuda como youtuberos Para que tengamos fondos para seguir trabajando Aquí está la feria del pulque el 13 de mayo Nos vemos el próximo día Hasta luego